El narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos que se lo imputan. Se prevé que el 25 de junio se dicte la sentencia que posiblemente sea cadena perpetua. El narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán fue declarado culpable de los 10 cargos que pesan en su contra. El líder del cartel de Sinaloa es acusado de narcotráfico, lavado de dinero, uso ilícito de armas de fuego, entre otras acciones delictivas. Él es responsable de la violencia, incluidos los asesinatos y el contrabando de grandes cantidades de estupefacientes a los Estados Unidos durante décadas. Su condena, esperamos, traerá una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Esta es una sentencia, no hay escapatoria ni retorno. El fiscal federal que llevó el caso en el tribunal de Nueva York, Estados Unidos, aseguró que el país norteamericano continuará trabajando en la lucha contra la producción y distribución de droga. Esto es una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido tanto y por bastante tiempo, mientras que Guzmán hizo miles de millones vertiendo veneno en nuestra frontera sur. Esta convicción es una victoria para los mexicanos que han perdido más de 100.000 vidas en relación con las drogas. Durante tres meses, las autoridades recopilaron 56 testimonios de víctimas, delincuentes y personas que mantuvieron alguna relación con el Chapo Guzmán. En las declaraciones se revelaron a detalle los asesinatos, sobornos, contrabandos, rutas del narcotráfico, entre otros delitos que cometió el mexicano. Sin embargo, la defensa del narcotraficante consideró lamentable la decisión del jurado y no descarta presentar una apelación. Por supuesto que vamos a apelar. Quiero decir que hubo una gran cantidad de problemas que se crearon aquí. Sentimos que el interrogatorio ha sido restringido, demasiado restringido. Eso va a ser un importante motivo de apelación. Se prevé que todos los cargos que se le imputan al líder del cartel de Sinaloa permitan sentenciarlo a cadena perpetua. El veredicto se dictará el próximo 25 de junio. Informó Valeria Navarro. Joaquín el Chapo Guzmán es uno de los hombres más poderosos del narcotráfico y líder de una organización de droga responsable de la muerte de miles de personas. A continuación les presentamos los hechos más relevantes de la vida del fugitivo de prisiones de máxima seguridad. Joaquín el Chapo Guzmán de 61 años fue por varias décadas el líder del cartel de Sinaloa. El narcotraficante conocido por su poder en el mundo de la producción y distribución de droga se burló en varias ocasiones de las autoridades mexicanas y de la justicia. El cartel de Sinaloa que fue dirigido por Guzmán controla alrededor del 40 al 60 por ciento del comercio de drogas en México. Negocio ilícito que le generaba a la organización una entrada de 3 mil millones de dólares anuales. Su actividad delictiva empezó desde 1960. En 1993 Guzmán fue detenido en Guatemala y extraditado a México, donde se le dictó 20 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. En el 2001 se da su primera fuga. Según investigaciones, su libertad la recuperó tras sobornar a varias autoridades. En el 2014 el Chapo fue nuevamente detenido, pero luego de un año este escapó de la prisión a través de un túnel de aproximadamente 1.600 metros de largo. En el 2016 Guzmán fue recapturado, posteriormente extraditado a Estados Unidos, país que lo declaró culpable de 10 cargos vinculados al narcotráfico. A pesar de que una de las cabezas del cartel de Sinaloa cayó en manos de la justicia estadounidense, la organización narcodelictiva no deja de ser una enorme red que trafica droga colombiana para el resto del mundo. Informó Valeria Navarro. En el ámbito nacional les contamos que la ministra de gobierno anuncia que el régimen analiza la posibilidad de implementar mayores mecanismos de seguridad para la protección de las mujeres que se encuentren en situación de riesgo. Esto para evitar que se sigan produciendo femicidios en el país. Creo que lo que ha pasado... El anuncio lo hace la ministra de gobierno. El régimen estudia la posibilidad de implementar nuevos mecanismos de ayuda a las mujeres que se encuentran en peligro. Esto ante las críticas que se han vertido por la efectividad de una boleta de auxilio. Una boleta es una orden de alejamiento, una boleta es una convocatoria para que la policía pueda tomar un procedimiento cuando es llamada por una urgencia. Pero una boleta no es un arma, entonces es una herramienta de la justicia efectivamente y hay que examinar si es que hay otras que pueden ser más útiles. Los mecanismos podrían ser grilletes electrónicos colocados a los agresores, así como la posibilidad de implementar un sistema de botón de pánico. Y hay que examinar si es que hay otras que pueden ser más útiles. Creo que el año pasado se habló de esta especie de dispositivos y es un proyecto que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en este momento entre manos. Ante los pedidos de organizaciones de mujeres que han solicitado declarar en emergencia al país tras los femicidios registrados, la ministra asegura que se analiza esta opción, sus implicaciones y alcances. Si lo que estamos hablando es de crear una alerta especial, nosotros coincidimos con esa alerta especial, pero me gustaría enterarme más de qué implicaciones tiene el hablar de una declaratoria de emergencia, porque no son exactas. Que erradicar la violencia contra la mujer es un trabajo conjunto entre Estado y sociedad. Y que es necesario buscar mecanismos de salida ante esta dura realidad que vive el país. Es más fácil tener un policía en un lugar, es más fácil tener un policía en una zona abierta, pero es imposible tener un policía en cada casa. Entonces la violencia que se produce dentro de las paredes de una casa, la violencia que se produce en la relación de una familia, tiene la necesidad de otro tipo de abordaje. Son las reacciones desde el Ministerio de Gobierno ante la situación compleja que atraviesa el país por los últimos femicidios registrados. Informo Javier Gallo. Se registran reacciones en la Asamblea Nacional tras el anuncio de la Contraloría de destituir al legislador correísta Germu y Calle. Este martes se presentó un pedido para que el CAL acoja la orden de la Contraloría y destituya al asambleísta. El pedido llega de manos del legislador Fabricio Villamar. Él solicita directamente que el CAL acoja la orden del Contralor y destituya del cargo al asambleísta correísta Germu y Calle. Que el Consejo de Administración de la Legislatura tome conocimiento de la disposición del Contralor de la República para la destitución del asambleísta Germu y Calle. Que la determinación de responsabilidad administrativa esté en firme, dice Villamar, que asegura que la decisión del Contralor es de inmediato cumplimiento. No es un pedido, no es una sugerencia, no es un criterio, hay una disposición del Contralor de la República. Esta disposición no fue asumida por la Presidenta de la Asamblea o por el Pleno de la Asamblea. Por eso lo que nosotros proponemos del día de hoy es que esto que lo anuncia el Contralor el día de ayer y que esté en conocimiento de la Asamblea desde el 22 de enero sea conocido inmediatamente por el CAL. Pero Calle se defiende, afirma que al haber presentado una apelación ante un ente superior, la destitución no está en firme. Ejerciendo mi derecho he impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Conclusión, eso no es factible de ejecutarse. Pero confirma que en mayo de 2018 él utilizó el espacio de la Universidad de Chimborazo para un encuentro ciudadano, que nada fue político. Fue un día sábado cuando no existen labores académicas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. No interrumpimos a nadie, no hicimos ningún mal uso de este local. Que en ningún momento hablaron de política segura, pero en un video difundido en redes sociales escucha el discurso de Germuí Calle en el que buscaban conformar el partido Revolución Alfarista. Seguir comprometidos, a seguir con el corazón ardiente para poder nunca dar un pacto atrás en este maravilloso proceso que dominera la falla Correa. No fue un acto de proselitismo político. En la misma Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se hacen eventos de carácter religioso, como los pasos de niño. Mientras tanto, en las bancadas legislativas están claros que mientras el recurso de apelación no se ha evacuado por el contencioso administrativo, la destitución no está en firme. Al estar apelado el informe de la Contraloría hay que esperar la decisión final. Es más, la legisladora Cristina Reyes, que conforme el CAL, afirma que de ratificarse la orden de destitución, no será el CAL el que deba tomar la decisión, sino el Pleno de la Asamblea. Pero el máximo órgano deliberativo que toma las decisiones en cuanto a la pérdida de la calidad de asambleísta es el Pleno de la Asamblea Nacional. En todo caso, la permanencia del correísta Germuicalle dentro de la Asamblea Nacional dependerá de la respuesta que emita el Tribunal Contencioso Administrativo, que ya ha admitido a trámite su apelación. Acá esperan que esa respuesta sea la brevedad posible. Informó Javier Gallo. El Ecuador se encuentra en diálogos con el Fondo Monetario Internacional para llegar a un posible acuerdo financiero para impulsar la economía del país. Así lo informó el vocero principal del FMI y el gobierno ecuatoriano. A través de un comunicado, el vocero principal del FMI, Gary Rice, anunció que se encuentren diálogos con instituciones financieras del gobierno ecuatoriano para fortalecer la economía del país. El comunicado resalta que el gobierno y la institución internacional acordaron profundizar el diálogo con el objetivo de trabajar en un posible acuerdo financiero, respaldado por el FMI como socio estratégico. Esto para impulsar la competitividad, creación de empleo, la lucha contra la corrupción y fortalecer las bases de la dolarización. Por su parte, el gobierno anunció que el Fondo Monetario Internacional, el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina intensificarán el respaldo al trabajo del gobierno a través de asistencia técnica y financiera a bajo costo y a largo plazo, lo cual permitirá el ahorro de recursos por el pago de altos intereses que ha debido asumir en los últimos años. Un equipo del FMI se encuentra en la capital para continuar este diálogo e identificar cómo se puede apoyar de la mejor manera el plan de política del gobierno. El Estado ecuatoriano enfrenta un nuevo proceso de arbitraje internacional interpuesto por la empresa rusa Interrao, contratista de Toachi Pilatón. Esta firma fue excluida del proyecto en el régimen anterior porque habrían cumplido el contrato. Expertos señalan que Ecuador tendría las de ganar en este litigio. Fue el pasado 14 de diciembre que la firma rusa Interrao, contratista del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, inició un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Un recurso que para el experto en hidrocarburos, Henry Llanes, podría tomar años en resolverse. Pero en vista de los antecedentes que tendría la empresa de incumplir los contratos, la misma no tendría mayores posibilidades de ganarle a Ecuador, siempre y cuando el gobierno cuente con el sustento legal, señala. Es una empresa incumplida, tan incumplida que el propio Correa ya no la soportó. De manera que el gobierno debe tener suficientes elementos, en este caso ya le corresponde al señor procurador, y es el quien tiene que documentarse con la documentación de soporte. La construcción de este proyecto se tenía previsto que concluya en seis años, sin embargo lleva once y aún no se termina. Enterrado debía instalar todos los equipos electromecánicos, pero fue en diciembre del 2016 que el expresidente Rafael Correa ordenó la terminación del contrato por incumplimiento. Y fue en marzo del 2017 que su salida del proyecto se concretó, constando además en el registro de proveedores del gobierno, como contratista incumplida. Situación que llevó al legislador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Ángel Gende, a realizar una visita a la hidroeléctrica, indicando que la construcción que depende de tres contratos no estaría paralizada pese a este litigio. El gerente de la SELEC nos manifestó que esto no tendría mucho más allá de uno o dos meses que tendrían que solucionar, mientras tanto ese estaría paralizado a ese nivel, pero los dos otros contratos continúan. En este marco señala que incluso las autoridades se habrían comprometido a concluir con este proyecto en un plazo de un año. El compromiso es que en 24 meses estaría ya funcionando al 100%. En 12 meses iniciarían las acciones de comprobación de todo el sistema del proyecto hidroeléctrico y en 24 meses estaría ya funcionando al 100%. Enquilo informó Adriana Rojas. La Contraloría reveló un examen especial que evidencia la falta de custodia del informe final realizado por el perito Roberto Mesa sobre el caso del asesinato del general Jorge Gabela. Ese documento refuerza las sospechas de la familia sobre los intereses ocultos detrás del escabroso crimen ocurrido en el 2010. El informe preliminar abarca el periodo desde el 1 de enero de 2013 hasta el 6 de septiembre de 2018, tiempo en el que según la Contraloría hubo negligencias en la custodia dada al tercer informe o producto final hecho por el perito Roberto Mesa, quien según consta en el expediente, entregó el documento con los nombres de los presuntos responsables del crimen en una ventanilla del Ministerio de Justicia el 8 de julio de 2013, momento en el que no había un coordinador jurídico que se encargue de la cadena de custodia. Hubo falta de control primero en 24 días, después en 43, que se habla de 56 días después hasta que se hace la firma definitiva, la entrega y recepción. Además, también se arrojan irregularidades en el trabajo del Comité Interinstitucional conformado por el expresidente Correa para investigar el caso. De 74 reuniones de trabajo que realizó, solo existen 34 actas y de estas, en 26 no constan las firmas de quienes asistieron. Cuando se formó el Comité Institucional, no tomaron con la seriedad del caso. Yo quisiera saber cuál fue la consigna que les dio el señor Rafael Correa Delgado a este comité, decir la verdad o ocultar la verdad. Este examen especial de Contraloría no devela nueva información, según asegura la familia de Gabela, pero sí refuerza sus sospechas de los oscuros intereses tras la muerte del exjefe de la FAE y además sorprende la omisión de ciertos nombres de autoridades responsables de la investigación en el pasado gobierno. Ministros y delegados, que dentro de ellos estaban también los viceministros. Joana Pesantes, Lenin Lara, José Serrano, Leiri Zúñiga. El informe definitivo de Contraloría estará listo en 35 días, luego de que los señalados respondan a las observaciones. Mientras tanto, continúa la expectativa sobre el curso que tomará este caso. Fiscalía última detalles para concretar el contrato con el perito Roberto Mesa para que regrese al país y reconstruya el llamado tercer producto, informó Carolina Basante. El Consejo Nacional Electoral presentó un estudio sobre dinero ilegal en campañas electorales. No se reveló qué organizaciones o partidos políticos estarían involucrados, ni tampoco las cifras. Se trata de un informe efectuado por el consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, que revelaría mecanismos mediante los cuales se introduce dinero ilegal en campañas electorales. Este informe no contiene información, no contiene noticias crímenes, no contiene nombres específicos, no contiene lugares, por una razón muy obvia. Primero porque no cubre el conjunto del país y por la razón más obvia, que es que hay que proteger a los informantes. En medio del secretismo, Verde Soto da algunos detalles. La idea no es presentar un informe cuantitativo de la situación de la penetración del narcotráfico en las campañas, pero sí una visión cualitativa de los procesos con los cuales el narcotráfico está infiltrando la campaña. Seguramente no son todos. Pese a todo, el consejero garantiza el normal desarrollo de las elecciones seccionales del 24 de marzo. No se ha contaminado el proceso electoral ecuatoriano. El proceso electoral ecuatoriano, sin embargo, corre riesgos. Y este es uno de los riesgos que creo que ustedes, con responsabilidad, deben trabajarlo junto con la ciudadanía. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que denuncie los casos de sospecha. Verde Soto espera que su estudio no quede relegado a un informe académico y que sirva de sustento para las autoridades de control. Por eso fue puesto en manos de la Fiscalía General del Estado. Informó Héctor Romero. En nuestro segmento Conociendo al Candidato, les presentamos hoy al postulante a la Prefectura de Pichincha. Se trata de Vinicio Napoleón Vaquero Ordóñez. Él tiene 62 años, su profesión ingeniero de sistemas y matemático. Experiencia. Rector de la Escuela Politécnica Nacional, presidente del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CUNUEB, y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP. Fue funcionario de las Naciones Unidas y formó parte del equipo negociador para el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre otros cargos. El ex-candidato por el movimiento Juntos Podemos lista 33. Aplicar energías libres en toda la provincia de Pichincha es una de las propuestas que contempla el plan de trabajo de Vinicio Vaquero, quien quiere llegar a la Prefectura de la mano del movimiento Juntos Podemos. Como buen alquimista, Vinicio Vaquero tiene la habilidad de transformar todo lo que a sus manos llega. Muestra de eso es la utilidad que le dio a un rodillo de pintura, que había cumplido su vida útil. Ahora le permite dar formas al enlucido. Son, podríamos decir, pequeñas cosas, pero de gran utilidad. Claro, lo que le decía para mí el criterio y para mí el más sabio economista siglo XX fue lo pequeño y es hermoso. Bajo esa filosofía Vaquero alista cartuchos para llegar a la Prefectura de Pichincha, buscando soluciones a problemas que no han podido ser resueltos, como la inseguridad. No hay que combatir la violencia con violencia. Yo se le contaba, por ejemplo, el tema de la experiencia en Nueva York, el síndrome del vidrio roto. Si usted tiene una casa con vidrio roto, después tiene una calle con vidrio roto, después tiene una parroquia. Aplica violencia, ¿qué es lo que tiene? Más violencia, eso se ha demostrado. Entonces, Nueva York cómo se cambió desde la ciudad más violenta del mundo, prácticamente. Simplemente cambiando cada casa, cambiando, haciendo que cada cual tenga conciencia de su entorno. Vaquero domina la informática y las ciencias exactas, matemáticas, ha hecho cálculos y cree tener todo a su favor para aplicar en proyectos que beneficia a Pichincha. Energía solar, paneles solares, energía eólica, donde hay viento, también tenemos generadores de energía eléctrica vía hidráulica. Cuesta 40 dólares un generador, entonces se recoge el agua de los techos y genera energía eléctrica. Tenemos también energía biodigestora, de todo lo que en lugar de estar enfriando la alcantarilla, se puso séptico y saca energía de allí. En educación, Vaquero quiere recuperar escuelas que fueron desplazadas por las famosas del milenio. Se produjo inclusive mucha movilización a Quito, porque sacaron las escuelas de las comunidades, con el tema de las escuelas del milenio. Ahora, ¿qué pasa? Tienen que caminar cuatro horas para llegar a la escuela. La innovación tecnológica será otro de sus fuertes. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no convertimos todo en lugar de que se pierda? ¿No convertimos todo en conservas? ¿Por qué no deshidratamos los frutos, las verduras, los demás? Propuestas alternativas que esperan un espacio para tomar forma, informó Héctor Romero. Y es momento de conocer a un nuevo postulante a la Alcaldía de Guayaquil. Se trata de Jorge Villacreses. Él tiene 50 años de edad, su profesión ginecólogo, experiencia en seguridad. Él es candidato por Ecuadoriano Unido Lista 4. La activación de miles de drones con reconocimiento facial y un sistema interconectado a través del registro civil. Es parte de las propuestas para combatir la inseguridad formulada por Jorge Villacreses. Candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4. Tras su primera participación en las legislativas de 2013, el autoproclamado alguacil de la seguridad ha vuelto por sus fueros. Por ahora sin tolete y desde otra trinchera. Jorge Villacreses quiere ser alcalde por Ecuadoriano Unido Lista 4. Ginecólogo de profesión y experto en seguridad por vocación. Buenos días muchachos. Reducir al 50% los índices electivos de Guayaquil. Crear 10 escuadrones de drones con cámaras de reconocimiento facial. Su consigna dice será poblar de ojos electrónicos al puerto principal. Al margen de la activación masiva de drones, 5 mil cámaras más. Y estas cámaras que también tengan parlantes y vamos a decirle por ejemplo, Jorge Villacreses, usted que hace merodeando el colegio réplica Vicento Rocafuerte en socios viviendas por ejemplo. Sube tenemos una empresa china y otra empresa india que quiere venir a instalar 50 mil lámparas LED. Con ello aspira a tener a la ciudad vigilada e iluminada las 24 horas precisa. Al cuerpo de policías metropolitanos afirma lo preparará para orientar a los turistas extranjeros. Voy a hacer que ellos estudien inglés, alemán, francés y mandarín. Doctor, ¿cómo piensan crear las denominadas zonas estériles para la prevención del consumo de drogas? Bueno, bajo ordenanza municipal, donde obviamente estarán personas que si quieren vender caramelos, si quieren vender jugos o quieren vender algo para los niños, estén reconocidos con chalecos. Plantea un censo para normar y ubicar a los comerciantes autónomos, que en concordancia con sus propuestas medioambientales. Donde tengo yo unos kioscos que son ecológicos, pues se encargan de la limpieza del área y se encargan de la seguridad de la misma. Finalmente cree que debe haber una disminución en el monto de las multas por infracciones de tránsito, alega un parámetro esencialmente económico. Las multas en todas partes del mundo van en concordancia con el sueldo que uno recibe, 375 dólares por exceso de velocidad. Informó Jorge Escobar. Y de manera diaria conoceremos durante las próximas semanas los perfiles de los 43 candidatos que aspiran a ocupar las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo de 2019. Esta noche les presentamos a... Su piñán Gómez y... María Fernanda Rivadeneira Cusco, edad 32 años, estudios realizados, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, experiencia profesional, abogada en estudios jurídicos, sedeño y asociados, abogada en la Procuraduría General del Estado, abogada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta. Graciela Ivedes Tupiñán Gómez, edad 39 años, estudios realizados, economía, máster en investigación participativa para el desarrollo local, experiencia profesional, asesora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, directora nacional de participación e igualdad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, fue parte del Consejo de Control Cívico contra la Corrupción. Los postulantes se encuentran divididos en tres papeletas. Tomar en cuenta, por favor, esta información. La de mujeres con 11 aspirantes, la de hombres con 28 candidatos y la de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y de ecuatorianos en el exterior con cuatro. De los mismos, usted deberá elegir a tres aspirantes de la lista de hombres, a tres aspirantes de la lista de mujeres y a un aspirante por la lista de pueblos y nacionalidades. Ahora les contamos, en otro tema, que el pueblo amazónico Shuar Arutam anunció que presentará una acción de protección en contra del proyecto minero Pananza-Sankar. Denuncian que estarían causando múltiples conflictos socioambientales en la zona. Fue en rueda de prensa que el presidente del pueblo Shuar Arutam, Vicente Tzakim, acompañado de su abogado Mario Melo, anunciaron que en los próximos días presentarán ante la justicia ecuatoriana una acción de protección en contra del proyecto minero Pananza-Sankar. Al ver una acción de protección exigiendo que el sistema de justicia tutela los derechos de las comunidades afectadas y que ponga un alto a un proyecto que está siendo destructivo para el tejido social en la cordillera del Cóndor. Y es que el pueblo Shuar Arutam, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, denuncia que este proyecto, que estaría siendo ejecutado por la empresa minera de capitales chinos Export Cobre, estaría provocando conflictos socioambientales en la zona. Es un proyecto de minería a gran escala, a cielo abierto, que va a afectar el territorio ancestral del pueblo Shuar Arutam en 40.000 hectáreas y va a afectar también una de las zonas más importantes de biodiversidad del Ecuador, como es la cordillera del Cóndor. Y además, a través de diferentes actos violentos como la militarización y el desplazamiento de comunidades en el año 2016, también se atentaron contra el derecho a la vida, la integridad. Esto además de que aseguran que nunca habría existido una socialización ni una consulta previa de este proyecto con el pueblo indígena, por lo cual hacen un llamado a las autoridades de control a realizar una auditoría. Que en esta zona se debe hacer un examen especial de ese gran proyecto minero, que en el futuro afectaría todo ese territorio. Finalizaron exhortando al presidente Lenín Moreno a hacer efectivos los diálogos mantenidos con este sector, caso contrario indicaron que tienen previsto realizar en marzo la Asamblea del Parlamento de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Si el diálogo no funciona, si a través del diálogo se sigue violentando nuestros derechos, nos veremos obligados a ir a la resistencia en todo el Ecuador, principalmente en la Amazonía ecuatoriana. En Quito informó Adriana Rojas. ¡Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV! Al regresar les contamos, amigos, que en la provincia de Loro la Policía Antinarcóticos decomisa gran cantidad de droga en el Cantón de Aslajas. Los detalles en breves minutos. Gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía del Comercio TV. Como lo anunciamos, agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, con coordinación europea de la Policía Nacional, decomisaron una gran cantidad de droga en el Cantón de Aslajas, en la provincia de Loro. 460 paquetes de marihuana fueron decomisados por agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, con coordinación europea de la Policía Nacional, quienes, apoyados por el grupo táctico GEMA y Fiscalía, ejecutaron un operativo en el Cantón de Aslajas, provincia de El Oro, mediante el cual allanaron un inmueble que, según las investigaciones, servía como centro de acopio. La droga, que estaba envuelta con cinta de embalaje y que poseía una figura de diferentes colores como logo, fue hallada dentro de ocho sacos de yute. Una persona que custodiaba el cargamento fue detenida y está a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El alcaloide provenía desde el vecino país del norte y tenía como destino final Chile. Desde Las Lajas, informó Karina Valdivieso. Existe preocupación entre los habitantes de las zonas fronterizas con Colombia por problemas de inseguridad, el reclutamiento de jóvenes ecuatorianos a los laboratorios de procesamiento de coca, personas desaparecidas presuntamente por grupos armados que operan en estos lugares. Llegaron desde cada límite de la frontera con Colombia, Esmeralda, Sucumbido, Zimbabura y Carchi. Serias son las preocupaciones que traen a las autoridades en base a seguridad. Existe una problemática social que no es nueva, pero se agudiza cada vez más. Se trata del reclutamiento de jóvenes ecuatorianos a trabajar en laboratorios de procesamiento de cocaína por la falta de fuentes de empleo en estos sitios. Para que esos jóvenes que pasan al otro lado, hacer cosas ilícitas, hacer mulas, hacer trabajadores de laboratorios, a raspar coca y de los 15, 16, 18, 25 años están... El silencio es el cómplice perfecto para los comuneros de la parroquia fronteriza de Tobar Donoso, donde el pasado mes de mayo desapareció un militar, además de varios actos delictivos, de los que prefieren callar por temor. La falta de vías terrestres sería uno de los principales inconvenientes que ellos mantienen. Porque no tenemos vías de acceso, no pueden intervenir las autoridades, ni la policía, ni el ejército. Optamos por quedarnos callados y no decir tantas cosas porque nos metemos en problemas. Y no tenemos seguridad que nos va a defender el rato que alguien nos tome a nosotros como rehenes. Todos los que vivimos en la zona, verdaderamente vivimos porque somos valientes. Los problemas son similares en cada rincón fronterizo. Las fumigaciones a las plantaciones de coca del vecino país afectan la salud de los comuneros y los terrenos no producen. Además, les preocupa la desaparición de jóvenes ecuatorianos que posiblemente estarían en las filas subversivas de Colombia. Se aprovechan, están al frente de Tobar Donoso, allí tienen su hábitat, allí tienen sus sembríos y de ahí cometen sus ilícitos. Eso es de años, sino que nunca ha salido a la luz. Se han desaparecido jóvenes enteros, hombres y mujeres. Y pregunte dónde están, por temor mismo, no sale a denunciar, porque él sabe lo que le pasa. Nuestros jóvenes se ven abocados a formar grupos subversivos. Ya aquí en el Ecuador ya lo hay. De Colombia se han trasladado acá y reclutan a nosotros. El Ejército de Colombia, que está a cargo de la parte de estas zonas de frontera, como La Victoria, Llorente, Tallambit, dan a conocer cuáles son los grupos que operan en el lugar y conocen sobre los reclutamientos. Por ello han mantenido reuniones con sus similares de Ecuador. Tuvimos una reunión binacional con el personal del Ejército de Ecuador para que esos esfuerzos no solamente sean por parte de policía y de ejército en el sentido de Colombia, sino que podamos hacer un apresionamiento y podamos hacer unas operaciones de inteligencia y operaciones militares coordinadas con este ejército para que el esfuerzo sea completo sobre la región como tal. Desde la gobernación se han formulado solicitudes hasta el Ministerio del Interior para poder implementar personal táctico y especializado y así mantener la seguridad en estas zonas de frontera. Que se dote de mayor logística y de igual manera de mayor recurso humano. La agresión física de la que fue víctima un miembro de la Policía Nacional durante el ejercicio de su labor en la provincia de Esmeraldas y que quedó grabado en un video que circula en las redes sociales ha generado el rechazo de la ciudadanía y de la institución. Los agresores fueron detenidos y sancionados. En este video que circula a través de redes sociales se puede ver como un miembro de la Policía Nacional es agredido físicamente por un individuo al que no se lo puede identificar en las imágenes. Claramente se observa como mientras el gendarme camina el hombre le proporciona una patada en la espalda provocando que el uniformado caiga ante la mirada atónita de la ciudadanía. El hecho habría ocurrido el pasado domingo en el sector de Las Palmas en Esmeraldas luego que un ciudadano llamara al 911 para alertar de un inconveniente con un grupo de personas que habría estado mal utilizando los espacios en este balneario. Aquí me vienen a hacer relajo, se van a fumar arriba y aquí vienen a tirarme el humo a los clientes entonces por eso es el problema. Fue en ese momento en que los miembros de la policía que llegaron a restablecer el orden en este balneario fueron agredidos física y verbalmente. El producto de esta acción que no tenía nada de violenta en su inicio son detenidos dos ciudadanos mayores de edad, cuatro menores de edad y el día de ayer fue detenido un quinto menor de edad. Los seis individuos fueron procesados por irrespeto a la autoridad. La audiencia se realizó este lunes. El juez competente dictaminó tres días de prisión para los mayores de edad con una multa del 25% de salario mínimo unificado. A los cuatro menores de edad les ha indicado que realicen 100 horas de tarea comunitaria. La audiencia del séptimo detenido aún está pendiente. Por su parte la Policía Nacional a través de un comunicado oficial también rechazó las agresiones que sufrieron los servidores policiales. Informó Adriana Rojas.